hola amigos del canal cómo les va bueno hoy les traigo un muy lindo vídeo se trata del unboxing de mi nueva adquisición la tarjeta de vídeo una asus trix gtx 1070 que se hizo esperar bastante mientras tanto usaba mi gtx 950 de la marca softak de dos a sin cero me rindió preciosos cero quejas presión la hermosa tarjeta de vídeo pero que a la altura de de hoy ya me está quedando chica tanto para los juegos para jugar en ultra en 1080p como para lo que es renderizado vídeo de audición ya va quedando muy muy chica con los 2gb de vídeo que tiene y bueno decidí adquirir la gtx 1070 8gb muchísimo más potencia y que en juegos 1080p en ultra corre todo sin problemas todavía no la voy a probar lo que es 2k y 4k porque la estoy usando en un televisor que sólo soporta 1080p y trabaja a 60 hertz así que es un desperdicio meterle 2k a 4k porque en realidad no voy a visualizar esa calidad más adelante si os quiere voy a adquirir un monitor no sé si voy a ir a por un 2k o por un 4k y bueno ahí sí voy a poder testear la gráfica en mayor resolución a ver cómo se comporta por lo que he visto rinde muy lindo sobre todo en 2k ya en 4k hay que bajar un poco la calidad no te lo corre en ultra en los juegos pero en gráficos medios en alto los corre bien a buena frecuencia bueno vamos a empezar con el unboxing de la gtx 1070 de la marca asus vamos a abrirle el precinto ahí va el sellito que trae me va a complicar un poquito para abrir la caja y para sacar la gráfica porque estoy con una mano sola o en la otra estoy filmando ya que aún no cuento con un trípode para trabajar más cómodo a la derecha lo que pueden ver tengo es el gabinete un cooler master half 922 ya está pronta ya para instalar la tarjeta de vídeo muy bien vamos a ver que tenemos aquí dentro de esta cajita otra cajita más aquí no tenemos nada un separador nada más y aquí seguramente viene lo que es manual disco instalación a ver que más trae a ver que más trae ah tenemos unos precintos de velcro para sujetar lo que son los cables muy bonitos son 4 en total disco de instalación que yo no lo voy a utilizar voy a descargar los drivers actualizados la envidia el manualcito bien sencillo como todo generalmente nadie lo mira vamos a guardar esto vamos a guardar esto y bueno ahora se viene lo más importante a ver que hay aquí me parece un ladrillo esta dormida lo lleva a muer llaja 2244 u lala hu hu la 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 esta pesadita me siente sólida Ahí tenemos el lobito de ASOS, a ver si puedo abrir la bolsita anti estática, voy a sacarle la cinta que tiene, ahí va, ya de ingeniarme la para sacarla de la bolsita, opa, vamos chiquita, y vayas a caer que me mueve. Ahí está. Muy bien, es preciosa la tarjeta. Muy linda gráfica. Bueno, les voy a mostrar la parte de los conectores. Esta gráfica cuenta con un conector de ahí, los de abajo son dos conectores de DisplayPort, y los dos de más arriba son dos conectores HDMI. Cuenta con tres fanculars, un gran disipador. Creo que me gusta esta gráfica, un buen disipador que trae. Aquí les muestro la parte de atrás, que va a estar el backplate. Muy linda, ahí está el conector para hacer el puente slide. Logito de Strix. Y logito de Republic of Gamers, que ese sí se ilumina en RGB, al igual que el logito que está en el backplate. Se alimenta con un conector de 8 pines. Ahí se pueden visualizar bien los stickpipes. Y tiene dos conectores para poder conectar ahí mismo dos fanculars. Y les muestro de nuevo la parte de las conexiones. Cuenta con dos HDMI, dos DisplayPort, un DBI. ¡Gracias! 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 Bueno que voy a hacer ahora es... sacar la medida. para mostrarles a ustedes la medida de largo del ancho y la altura que tiene la tarjeta para que lo tengan en cuenta y la llegan a comprar el espacio que tiene en el gabinete no vaya a quedar chico disculpen aquí se me complica un poco una mano sola acá les muestro ahí va excelente tenemos de largo 30 centímetros 30 centímetros de largo en las tarjetas gráficas más largas del mercado ahí va a medir la altura sin contar el cuarto pci express como ese va embutido eso no se cuenta se va a mostrar solo la parte del disipador la altura tiene unos 12 centímetros y ahora estoy dando vuelta ahí va vamos a sacar la medida del ancho desde el backplate hasta la parte de los fancoolers ahí se ve bien 4 centímetros tenemos de ancho esta tarjeta de vídeo ocupa dos pci express no haya confundir que use dos puertos pci express usar usa uno solo pero en el ancho está ocupando dos puertos pci express uno un puerto le va a quedar sin uso que eso tenganlo en cuenta bueno mis amigos ahora les voy a mostrar cómo está instalada la tarjeta de vídeo la gtx 1070 lo de aquí no le conecte la alimentación sólo estoy mostrando cómo queda instalada el gabinete por suerte me dio perfecto el ancho me sobra unos 2 o 3 centímetros acá ven cómo queda la parte de atrás de las conexiones backplate puerto para hacer slide con otra tarjeta de vídeo luego de esos también se ilumina el rgb y ahí pueden apreciar el puerto pci espero que está pegadito ahí abajo que quede ahí inutilizable por eso se dice que ocupa dos puertos pci muy bien amigos por ello ha sido todo el unboxing de la gtx 1070 asus tricks o asus tricks en el próximo vídeo les voy a poner pruebas de rendimiento con mi hardware que es un procesador AMD FX 8350 que está con overclock a 4.5 GHz tengo 16 GB de memoria RAM en módulo de 2.8 GHz también está con overclock a 2000 MHz marca Crucial Ballistics Elite tengo un disco sólido Samsung Evo 850 250 GB una placa madre GB 990 FXA UD5 y la fuente es una Antec 620W semi modular que me da perfectamente para esta gráfica tiene un amperaje de soporte hasta 48 A en la línea 12 V y bueno el gabinete es un cooler Master Half 922 hace unos pocos días le modifique la tapa lateral le puse una ventanita de acrílico este gabinete no trae para que quede más vistoso más adelante voy a poner unos leds y quede un poquito más prolijo más lindo a la vista y bueno por hoy fue todo amigos les digo es que si aún no se han suscrito a mi canal que lo haga pinche donde está la campanita así cada vez que subo un vídeo son los primeros a verlo y bueno espero que les haya gustado denle like comenten a ver que les pareció bueno les mando un cualquier saludo que pasen bien amigos chau chau